Sí, bueno, como voy a decir, genera una expectativa bárbara, se ha vendido ya más del 100% en lo que son los stands comerciales y bueno, lo que caracteriza a nuestra región, ¿no? Toda la parte del centro comercial y el área comercial que siempre nos acompaña, así que de eso agradecido. Y bueno, como siempre empieza el viernes con el acompañamiento de todas las escuelas que vienen de la zona y del norte de Córdoba, con una visita guiada por parte de los ateneistas y de los chicos más grandes de la Escuela Pío León y ese mismo día se hace la jura de los animales bovinos y luego sábado y domingo, como siempre, los amantes tradicionales. Y bueno, como la característica también para, yo creo que esto es más que una fiesta del sector de lo que ocurre, una fiesta de toda la región porque hay actividades folclóricas, está la granja de pequeños animales que a toda la familia le gusta, va a haber mucha gastronomía a través de los food trucks y bueno, la familia va a poder pasar toda la tarde haciendo picnic y disfrutando las instalaciones y el domingo va a haber también una muestra de autos antiguos. Y bueno, durante la semana se están sumando diferentes atractivos porque, bueno, hemos invitado a todo aquí que quiera mostrarse dentro del espectáculo folclórico, hemos habilitado un escenario para que puedan participar. Bien, qué lindo. Bueno, cuando decías picnic, cómo no recordar cuando los que hemos nacido en esta zona íbamos a hacer el picnic allí, ¿no?, en el primario, ir allí a compartir con los amigos esa muestra. Era algo, me acuerdo que era coleccionar folletos, traer, había empresas, te daban hasta la comida, la bebida, era impresionante, algo que no se perdió nunca como tradición, ¿no? Así es, chefe, levanten un poquito tu sonido, bueno, no se ha escuchado nada. Bueno, allí no sé, ¿hay mejor más? Sí. Sí, sí, gracias. Bueno, sí, sí, es para compartir, yo digo que es un familia, me parece que es una fiesta de toda la región, yo he hablado con el presidente del centro comercial, digo, ustedes son parte, Jóvenes Carollas, Inzacate, Jesús María, son parte de esta fiesta, hay mucha solidaridad por parte de acciones que realiza el Ateneo con toda la sociedad, y bueno, creo que la Jóbal también se ha abierto a todo el ámbito regional, y eso es muy importante, y espero que la disfruten todo y que puedan participar. Luis, comentarle a la gente que está escuchando del norte de la provincia de Córdoba, ¿qué costo va a tener la entrada, estacionamiento, dónde lo va a poder hacer, dónde va a poder estacionar? Estacionamiento, 70 pesos para los tres días, la entrada, 50 pesos para el viernes, y las anticipadas también, y 70 pesos para sábado y domingo, y bueno, los menores de 12 años, discapacitados, jubilados, estudiantes universitarios que vayan con la libreta, entran gratis. Bien, ¿hay algún abono para todo el fin de semana o es día por día? No, pero tené las anticipadas, que las podés sacar y salen 50 pesos, y vos le decís los días que quieras ir. Los socios de la cooperativa le han llegado a través de la revista una entrada también gratuita, y bueno, seguramente ahí en la radio vamos a llevar algunas para que puedan sortear. Bien, Luis, ¿desde qué hora y hasta qué hora inclusive va a estar abierto allí el predio de Malabrigo? Generalmente está desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Bien, bien. Cuando nos decías que ya está el 100% de estancia ya vendidos, uno habla previamente de que va a ser un éxito, ¿no? No, ya lo que es 20 es un éxito, falta que nos acompañe el tiempo y que nos acompañe la familia a visitarlo y disfruten de todo lo que se está mostrando. Bueno, el tiempo es alentador, por lo que estamos viendo en el pronóstico Xenia. Sí, parece que sí. Es alentador, es más, un domingo con 25 grados, ideal para el mate y la caminata allí, sentarse un ratito, ir con la familia a disfrutar. Luis, esta activación que ha tenido el campo a nivel nacional, si bien todavía faltan algunas políticas para el sector, digo, han acercado a la gente al campo. Ayer hablábamos un poquito en off, pero la gente se ha vuelto a cerrar un poco esa diferenciación que se quiso hacer alguna vez a través de algún gobierno, ¿no? Sí, seguro. El mensaje que hoy el gobierno tiene hacia el sector es alentador y eso anima a que haya una mejor comunicación y una mejor relación entre padres, entre la sociedad. El campo ha demostrado que queriendo invertir hace desactivar la economía regional y, bueno, cada vez las personas que están o no en el campo se van identificando con el trabajo diario que hacen los productores y con algo que es cierto, que todo lo que se gana se reinvierte en nuestro país y no se especula. Y eso, bueno, la gente lo está empezando a ver de poquito. Bueno, seguramente va a ser un éxito. La Cadena Norte va a estar presente toda, durante toda la muestra, toda la expo. Realmente nos pone muy contentos también que la empresa esté presente como cada año allí en la exposición rural, deseándote todo el éxito del mundo para lo que viene y no puedo dejar de preguntarle a Luis Picat, al político que no se deja de ser nunca, ¿no? ¿Cómo, qué análisis haces de las PASO y de lo que viene ahora en octubre en las Generales? Bueno, evidentemente, evidentemente las PASO han confirmado las ganas de la población en generar un cambio, en quitar 12 años que aparentemente, hasta que la justicia no lo diga, han sido corruptos, las alternativas son buenas y han afirmado, digamos, el camino que, o consolidado de alguna forma, lo que en este momento cambiemos y Macri están solicitando como nuevas políticas. Y siempre con un mensaje esperanzador, siempre la población de alguna forma le ha dado a la derecha para decir, bueno, termina los cuatro años y de acá a cuatro años volveremos a evaluarte en tu gestión. Y creo que ha sido muy maduro el voto, la gran participación que hubo en un, prácticamente una encuesta, estas elecciones fueron una encuesta general, ha sido parte de la madurez que tiene la gente, ya la gente no se le vende verduras y analiza cada uno de los votos y eso es lo que más me ha impactado, la madurez de la población a la hora de hacer una elección, ¿no? Bien, y por último, trayéndote a lo que pasa en el ámbito local, en Jesús María, esta llegada de Gabriel Frisa como diputado, por allí hay, está la gente que está muy contenta por tener un diputado nacional de aquí de nuestra zona y otros por allí los que lo han elegido y votado sostienen que el pedir licencia, para ir a cubrir otro cargo, no es lo que la gente votó, que debería quedarse aquí, ¿cómo ves este traspaso? Mirá, es una decisión personal, yo creo que de acá a dos años, justamente te decía, la gente evalúa y lo termina evaluando a través del voto, supongo que de acá a dos años cuando se vote para intendente municipal verán esta decisión si ha sido buena o no, es evidente que a la decisión política de un presidente es difícil decirle que no, como fue una respuesta de Frisa en ese caso. Yo creo que lo que tengo que pensar, si es bien para Jesús María o no, yo creo que hasta ahora tener una relación directa con la nación ha sido súper favorable y bueno, lo analizaremos de acá a dos años cuando terminamos que ir al cuarto oscuro. Bien Luis, por último, de acá a dos años ¿se puede pensar en un Luis Picad candidato de nuevo para intendente? Sí, se puede pensar, sí, pero ahora el Mercedes termina del mandato de la Fugural a volcarme a full y a hacer las cosas bien como lo venimos haciendo, generando alternancia también y a través de la capacitación de los Ateneis que tenemos más de 35 chicos trabajando a honor y con mucha voluntad que es lo que queremos generar en esta sociedad, empezar a volver al cooperativismo, al asociativismo y a hacer las cosas para que tengan una sociedad mejor.